El Grupo ACD y la Fania, échale Anima señores, suavecito Fania, 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 Fania Y el famoso, sí que requeba, sí que requeba Andan frías estas muchachas Y son Fania Suavecito, suavecito Está sintonizando soniderolatinotv.com El Valle de San Juan Bienvenidos hoy, los que vayan a poquito Para Richard y Vaife Para la más perris La famosa águila Solicito Santa Bárbara Sia, Fania Anima señores Para Guadalajas Los dos los delato Esta noche Por ahí viene bailando Mi barrio El San Juan Suavecito, suavecito Míralo Están frías Están frías las muchachas A la fiesta de mi patrón Fania Y el famoso, sí que requeba, sí que requeba Toda la familia Sia, Fania Suavecito Fania 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 Y el famoso, sí que requeba, sí que requeba Como todos los años Gracias a todos ustedes Para el 97 A mi señora madre La señora Bucky Toda la familia rujas Para el 97 Para Toda la doble Este Mi chiquita lluvia Siempre con la paria Para Manny Envantes Allí en casita Que nos acompaña Solicito Santa Vara La perdonadora Y la Paña Suavecito Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Seque reque pa Seque reque pa Seque reque la Mi copa de Ibar Como siempre con la paña Sabroso Los que bailan bonito Paña, 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 paña Viene bailando Mi cantante El proba El san Por el que me va a bailar Mi bandera Bienvenidos Hoy en Juárez San Juan A la pieza de mi patrón Esa noche A la pieza de mi patrón 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 Y siempre con la paña Pancita está Chópa de su cuello Andan frías Están frías Están frías Sabes, si Baila, baila, baila Paña, paña, paña Y el famoso Seque reque pa Seque reque pa Está pegando el anaco Por aquí Por allá Están frías Súbete el panzón Ahora le suben ¡Baila! Súbete el panzón ¡Baila! Esta noche Para mi compadre Guadalajara Todos los chulos del alto Y siempre con la paña Pancita, baila Aprovecha que en esta No hay otra más Baila, baila, baila Mámita, baila Aprovecha que en esta No hay otra más Y el anaco Por aquí Por allá Seque reque pa Seque reque pa Las ponen nerviosas Por allá Y salgo Paña Esta noche Solicito Santa Bárbara La perdonadora Veranoches Y dice Agoniza se va La corona de San Juan Para Javi TV Van a matar Javi La perry más perry Y la guila Para La perry más perry más